Piggybook 2 Chapter 12 está casi a punto de salir. Este mes va a salir. Este capítulo es confirmado como el último capítulo en la historia de Piggy. Eso significa que ya no van a haber más capítulos en Piggy, porque ya es el final de Piggy. Y principalmente como se trata del final, yo tengo algunas expectativas sobre lo que va a pasar. Y ojo, estoy diciendo expectativas y no teorías. Teorías es cuando digo, ah, creo que va a pasar esto y esto. Y expectativas es lo que yo quiero que pase. Así que aquí va mi lista. La primera expectativa que yo tengo es que se resuelva todo de la historia. O bueno, no todo. Bueno, sí, sí, todo. Y cuando me refiero a todo, me refiero a qué pasó con Mr. P y la señora P. ¿Qué pasó con Foxy? ¿Cómo fue que se infectó? ¿Qué fue lo que hizo la TSP en el centro comercial? Ya que nos dijeron lo que hicieron en el hospital, pero no en el centro comercial. ¿Dónde está William? ¿Y si vamos a salvar a todos? ¿Vamos a conseguir la cura? ¿Dónde está Sissy? ¿Quién es el amigo del hombre del sombrero? Son muchas cosas. Y yo espero que todo eso se resuelva. Porque no valdría la pena tener esas intrigas durante hace más de un año y que el capítulo no nos resuelva nada. O sea, ¿para qué estoy jugando si no me resuelve nada? Sí, de esa va mi segunda expectativa. Que mi segunda expectativa es que el juego no me deje como con intriga, como que me deje desubicada. O sea, no quiero terminar como cuando se terminó book 1, que literal el capítulo final malo se acabó, uno se murió y empiezan los créditos y uno es como que... Ah, no quiero terminar con una ruedita de cargando. Yo quiero principalmente que me dejen todas las cosas claras y no como haciendo teorías porque el fandom de Piggy hace teorías de cualquier cosa que ven. Entonces, para evitar todas esas teorías, yo quiero que todo se resuelva. Y la tercera expectativa que tengo es que el fandom de Piggy le dé mucho apoyo a Piggy. Por ahí que unas 150 o 200 personas estén jugando. Sí es entendible que el juego ha perdido mucha popularidad y eso se entiende puesto que el juego obviamente es muy repetitivo. Pero estamos hablando del final de Piggy. Estamos hablando de un final que llevamos esperando desde hace más de un año. Así que yo espero que la gente le dé su apoyo. Yo espero que mucha gente diga, oye mira Sebastona del capítulo 12 y que todo el mundo sigue en el juego diciendo, ¡Ah, es el final del capítulo 12! ¡Ah! Sí, así todos emocionados. La cuarta cosa que espero es que saquen la skin de Willow. O sea, llevamos más de un año esperando la skin de Willow. Y si la skin de Willow no sale, oficialmente Piggy queda cancelado. Porque literal, llevamos esperándolo desde que salió el capítulo 1. Ya tengo un video pues de eso hablando. Y sería imposible que Piggy se acabara sin la skin de Willow. Porque Willow es la principal. Si no hay skin de Willow, no hay Piggy. Sí o sí tiene que salir. O Piggy está arruinado. Otra expectativa pequeña que tengo, bueno no sé si vaya a salir, es que haya la skin de Kitty Cocinera. O sea, Kitty es un personaje único porque si tú ves, hay muchas notas de Kitty por todas partes. Y me gustaría ver a Kitty Cocinera porque de todos los de la TSP, ella junto con lo que es Baren y Phillip, ellos no tienen una skin más allá. Por ejemplo, la skin de Baren y de Phillip no están en la tienda. Y yo tengo una mini expectativa de que salgan esas dos skins de Phillip y de Baren como normales. Y la skin de Kitty Cocinera. Porque pues ya tenemos el resto de las skins que son Pandi, Tigre y Felix. Otra cosa que espero es que los créditos de Piggy no sean tan, tan tristes. Entonces, cuando se acabó Book 1, a pesar de que yo no era tan fan de Piggy en ese entonces, el final sí me daban ganas de llorar, porque pues era el final. Y a pesar de que sé que el final me hará llorar, yo no quiero que me haga llorar. Bueno, aunque eso depende, ¿no? Otra cosa que espero del capítulo 12 es que no sea tan difícil. O sea, literal, a medida que van avanzando los mapas, se van poniendo más difíciles. Si tú comparas el capítulo 1 con el capítulo 12, eso es otro nivel. El capítulo 11 para mí es imposible. Y yo no espero que el capítulo 12 sea peor de imposible, porque... No vale la pena que sea tan difícil. La gente está ahí por la historia. La gente solamente quiere ver la historia y ver cómo se termina todo esto. Así que yo espero que el capítulo 12 no sea tan difícil. Hay algunas expectativas mías en este punto que tienen que ver, digamos, con youtubers, tanto de hispanos como youtubers ingleses, digamos, de Estados Unidos, que se dediquen a Piggy. Bueno, principalmente Piggy, hay muchos canales en YouTube que se dedican solo a Piggy. Y cuando Piggy se acabe, principalmente todos esos canales van a decaer de una u otra forma. Obviamente no va a decaer así de la noche a la mañana. Ah, es que Piggy se acabó, ¡pum! Y los canales decayeron. No. Eso obviamente va a tomar un tiempo. Y en cierta parte esos canales tienen que buscar otra manera de sostenerse, que no sea con Piggy, sino con otros juegos, con otro tipo de mecánicas, para que la gente, los espectadores, no se aburran. Porque eso es lo que mucha gente está diciendo. Piggy cambió literalmente todo lo que tiene que ver con YouTube y eso. Muchos youtubers crecieron gracias a Piggy. Llegaron alto gracias a Piggy. Y principalmente, cuando se acabe Piggy, eso va a generar mucho problema con eso. Entonces, sí, eso es una expectativa. O sea, no estoy esperando que suceda, pero yo sé que va a suceder. Obviamente, pues, esto no incluye a mi canal. Bueno, yo me dediqué a subir mucho Piggy este año. Y, bueno, cuando se acabe Piggy voy a sobretesplotarlo un poquito. Como durante noviembre, todo lo que quede en noviembre, diciembre. Y después ya el otro año empezaría a subir otro contenido porque, o sea, Piggy ya se va a acabar. Ah, y sobre Piggy Intercity. Se supone que cuando Buggy 2 se acabe, va a pasar un lanzo de 5 a 6 meses hasta que Minitune lance Intercity completo. Obviamente, esto, Intercity no tiene nada que ver con Buggy 2. Es por eso que digo que quiero que se resuelva todo. A menos que Minitune no se esté trolleando. Como siempre, Intercity sí tenga que ver con la historia original. Así que, no, Intercity no cuenta como Buggy 3. Y tampoco espero que salga un Buggy 3. Porque ya sería, literal, sobretesplotar el juego. Sería sobretesplotarse Minitune y darnos más mapas para jugar sabiendo que es siempre lo mismo. A menos que haya un Minibug 3 con 4 capítulos y ya. Bueno, no sé eso cómo será. Y bueno, chicos, estas fueron mis expectativas sobre Piggy, Buggy 2, Chacter 12. Dime cuáles son tus expectativas de Buggy 2 y sobre el final de Buggy 2 que se viene. Que ojalá se venga con toda, que nos resuelva todo. Porque, bueno. Bueno, chicos, no olviden seguirme en Twitter. Estoy como arroba lucirica. Sí, yo sé, no subo nada, pero pues, ¿qué va? Y bueno, no olviden suscribirte. Es gratis. Denle like al video. Y si tienen alguna idea o quieren que haga otro video, díganme en la caja de comentarios. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! Mini expectativa. Sisi por Pony. O sea, Sisi por Pony.